En Casarabón Zaragoza al final he encontrado un sitio donde he sentido muy a gusto, donde me han puesto más facilidades que dificultades y yo creo que eso ha ayudado mucho a que yo pueda sacarme mejor versión y yo creo que ellos, yo siempre he dicho que ellos forman parte de este sueño. Hombre, he oído que hay muchos guardianes de Zaragoza, espero que de aquí a final de temporada se unan muchos más y yo creo que todo el mundo sabe y la gente que viene, las cuadrándolas que vienen saben lo importante que es para nosotros la marea roja y que tenemos ya, bueno ya he preguntado y sé que muchas tienen muchas ganas de conocerla y yo tengo ganas de volver a verla de nuevo. He recibido muchos mensajes y a pesar de que ahora no estén en temporada, no he parado de recibir siempre mensajes de ellos y yo me he agradecido. Vistas creo que es un equipo donde los fichajes han sido muy pensados, donde se ha intentado creo, desde fuera creo que veo una platilla más larga con un plus físicamente, además creo que la vuelta de Kisha Gatlin nos hace muy felices a todos, el fichaje de Elena Pueyo creo que nos viene a mucha gente. Bueno, jugadoras como Mauli, como Lindström, yo creo que es un equipo que está muy bien, además la vuelta de Omi, que quiero decirlo, que Omi al final va a volver de la lesión, que se haya quedado Justanaia. Yo creo que a pesar de que hay muchos cambios, creo que con trabajo y paciencia va a salir algo muy difícil. Nos vemos en agosto, que tengo muchas ganas de verlos, que espero que el año que viene seamos más y que no dejen de hacer lo que hacen, que lo hacen muy bien. ¡Gracias!